ok vamos por acá ahora nada más déjame ver que hay de este lado, uy no lo mire ok entonces por ahí no, entonces sí hay que subir vamos por esta la parte por aquí no puedo subir y de aquí brincamos para acá me gustan estos mundos miniatura ahí están los picos y volvemos al agua aquí hay que correr corre, 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 corre no voy a hacer que salga el pescado ese como que está muy calmado todo, ¿no? de repente eso significa que ahí viene ahí viene lo feo vámonos por aquí es que por esa caja no podía subir agarramos vuelo y brincamos vamos por acá ok pero bueno esperemos que haya una explicación al final mira ahí hay un cable, me imagino que es por ahí por este no si, si era por aquí ok ahí están los juguetes pelioneros los juguetes violentos esos corre pensé que y lo puedo atrapar o qué pero pues vamos a ver qué es esta palanca no, hay que bajarlo así no sé si tiene tiempo esto ah, es para abajo dale, 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 dale es que se me hace que se va a levantar corre, 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 corre y no me puedo devolver ¿y cómo me devuelvo? y si me pongo abajo nomás si, nomás será ponerme abajo ok vamos a agarrar vuelo corre no corre ahora si me dejo vámonos corremos por aquí y por acá un poquito nomás para agarrar vuelo y ahora si a balancearse y con eso yo creo no hay que agarrarse más de la ahora para atraparlo hoy vamos, vamos o será que tengo que subir hasta arriba de hecho no creo que era subir nada más si, de hecho era subir bien y yo queriendo brincar a la otra parte y este lo ponemos aquí yo queriendo brincar hasta en la parte de abajo era subir la cuerda nada más a ver no me gusta que esté tan calmado el asunto aquí es una mala señal significa que algo feo viene pues nos encontramos una rata ahí así que no sé si hay hay ha de haber más juguetes no? ah pues al principio se miraban más juguetes un juguete corriendo porque todo esto lo tuvo que haber construido alguien ok sube, sube, sube no sé si tengo que bajar no no tengo que bajar tengo que esperar a llegar a alguna parte aquí por aquí no puedo pasar entonces por acá uy ok así no al revés así y aquí es que creo que tengo que subir para allá pero a ver ah ok ya me regreso por aquí bien tenía que devolverlo nomás y aquí puedes empujar esto este es para ya sé sí era para subir uy hola ratita igual tengo que esperarme a que se voltee y paso corriendo corre 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 me alcanzo a agarrar maldita maldita rata a ver me pongo aquí hay que ver el patrón todo esto hay que ver los patrones voltea rápido se voltea muy rápido uy corre no sé por qué no brinque voltea 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 corre brinca todo por estar viendo al rato no me fijé que había eso ahí enfrente ok ahora sí lo vamos a hacer bien prueba y error ahora sí y ahora wow por acá no hay nada y por aquí ok uy pero quienes serán esas personas y por qué persiguen juguetes descubrieron que los juguetes tienen vida algo algo vamos a tener que hacer con esas pelotas ok esto lo empujamos vamos para acá algo anda ahí abajo y por aquí por aquí no podré subir pero no hombre está bien lejos y esto no lo puedo agarrar mira aquí me puedo subir en este pero no sé si pero aquí no puedo pero aquí no puedo dos mil años más tarde ok mira uy por fin hoy por fin descubrí algo de aquí este y lo jalo para acá como ah sí mira aquí ya cayó eso por fin después de tanto como me costó y era nada más eso y aquí recuperamos ándale hoy aquí aquí corremos para acá eso tiramos esto por fin y ahora sí la pregunta es esto lo tiramos para acá si no o no entonces me la llevo o algo así ah pues sí mira ok y lo de aquí ya brinco para acá vaya por fin como me costó esa parte lo bueno que ya estuvo largo todo el proceso para identificar que era eso eh 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 a ver aquí patrón patrón vámonos vámonos bien se me alcanzó a dar me quedé muy pegado oh vaya por fin ¿qué es eso? ah eso es lo que decía ruido ahí abajo trae una trae un arma ¿no? nos va a estar disparando me imagino oh oh cuidado ya nos capturaron eh tranquilo tranquilo amigo amigo no enemigo ven ven ahí mero no sé para qué hizo eso el juguete ah está electrificada con razón con razón con razón entonces hay que buscar algo uy lo siento pero pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ok se da cuenta de de que golpeamos entonces ah ok ya me imagino como mientras me imagino que cuando truena ese ruido ahí es cuando tengo que aprovechar a golpear si es que ahorita no me fijé bien si golpeé en el trueno o cuando o cuando sonó la electricidad a ver a ver una vez voy a probar a ver si cada vez que truena porque se ve como la luz primero y luego golpeo ahí si mira a ver se mira primero la luz aunque se vea la luz corro golpeo vamos otra vez otra vez venga la luz venga la luz venga la luz venga la luz que ya no trono ahí vámonos que peusas se men corre 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 No se que paso, pero tu corre Yo creo que te voy a cortar o que si Andele, andele Bastardo Vámonos Me quería atrapar Y lo logro eh Uy Corre Que es esto No se se me va asi A lo mejor la cámara O esta como caliente ahi no o algo asi Y aqui Brincamos Y Me quede Me atoree en el barro Uy por fin logramos salir de ahi Oye hay alguien ahi No lo había visto Vamos Y Bajamos por aqui A ver si no los miran Corre, 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 corre Subimos por aqui Subimos por aqui Subimos por aqui Subimos por aqui Corremos, corremos Oh oh Agarrate Ya prendieron el coche este Oh oh Sube, 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 sube Pues por fin salimos de ese pedazo, no? Ah, cuidado Oh oh No se si me van siguiendo a mi O van siguiendo el coche Ah, miras este vato otra vez Déjame enfadoso Hoy por un momento pensé que me iba Me iba a buggear Esto Lo saco A ver, aqui Voy agarrado Que raro estuvo eso Camine, camine, camine Ay por fin se carmo la lluvia en este pedazo Vamos, 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 vamos Es que el viento no lo deja caminar Cuidado con ese Con ese papel No, salió peor, llegamos al almacén Ok Uy Ahora sigamos por esta parte de aqui, a ver como Que es eso Uy Uy, casi me mira ese No, es un perro muerto No, no, es un peluche Bueno avanzamos Este es como el área del almacén, no? Corre, 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 corre Uh Ahí había alguien Que se escucha, se escucha como Una sierra o algo así Ya voy a avanzar Buenas Si, mira ese es como un almacén Hay cajas y todo eso Todo ese rollo Aquí no hay nada Vaya, me imagino que hay que agarrar la banda esta para Corre, 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 corre Casi me mira Ok Me imagino que me tengo que ir atrás de una de las cajas, si me alcanzo a ver